Vamos a ver a la hidralestina como tratamiento para hipertensión severa. Entonces ahorita vemos las indicaciones como tal, primero vamos a ver qué es lo que hace hidralestina o cuál es su mecanismo de acción, luego vemos las indicaciones y luego vemos las contraindicaciones o los efectos adversos. Entonces hidralestina lo que hace es que aumenta el GMP cíclico. Y recordemos que en las arteriolas y en las vénulas, digamos que tenemos una arteriola, alrededor de la arteriola tenemos músculo liso. Entonces aquí tenemos músculo liso, músculo liso. Esta puede ser una arteriola o puede ser una vénula. Entonces en el músculo liso, cuando aumenta la concentración de GMP cíclico, cuando aumenta la concentración de GMP cíclico, esto promueve la relajación del músculo liso. Entonces ¿qué pasa si el músculo liso ahora está relajado? La arteria se distiende o la vénula se distiende. Entonces al aumentar el GMP cíclico, se relaja el músculo liso. Y si se relaja el músculo liso, esto promueve la vasodilatación. 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 Ahora tiene más actividad en las arterias, más actividad en las arterias o las arteriolas, las arteriolas que en las vénulas. En las vénulas. Entonces ese es el organismo de adhesión de hidralacina, por eso hace vasodilatación. ¿Y qué pasa si hacemos vasodilatación? ¿Qué pasa con la presión? La presión va a disminuir. Si hacemos vasodilatación, la presión disminuye. Entonces por tanto, disminuye la presión. Y por eso lo utilizamos para tratamiento de hipertensión. Ahora sí vamos con las indicaciones específicas para hidralacina. Entonces las indicaciones son hipertensión severa, hipertensión severa. También se puede utilizar en pacientes con hipertensión que aparte tienen falla cardíaca. Falla cardíaca. Y generalmente si es un paciente que viene con hipertensión y le damos hidralacina y tiene falla cardíaca, generalmente también se agregan los nitritos. Nitritos que ya en otro video está en el organismo de adhesión de los nitritos. Entonces, como regla general o casi siempre, si es un paciente con falla cardíaca y viene con hipertensión y le damos hidralacina, generalmente también se le dan los nitritos. Otra vez también se puede utilizar durante el embarazo. Por ejemplo, si tenemos hipertensión en el embarazo, eso puede ser preeclampsia o puede ser eclampsia, podemos dar hidralacina como tratamiento. Entonces hidralacina se puede utilizar en el embarazo. Y ahora vamos con los efectos adversos. Entonces, efectos adversos. ¿Qué pasa si disminuimos la presión? Siempre dijimos como regla general, si hay una disminución de la presión, el corazón compensa con una taquicardia refleja. Taquicardia refleja. Entonces recordemos que la presión arterial media, la presión arterial media, es igual a dos tercios de la presión diastólica, más un tercio de la presión sistólica. Pero también es igual, también es igual a la resistencia periférica total, resistencia periférica total multiplicado por el gasto cardíaco. Y recordemos que el gasto cardíaco es igual al volumen latido o stroke volume. Stroke volume es volumen latido, entonces cuánta sangre puede expulsar el ventrículo izquierdo en un latido. Ese es el volumen latido multiplicado por la frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca. Entonces, este es el gasto cardíaco, vamos a poner esto mismo aquí. Y entonces tenemos la presión arterial media, presión arterial media, es igual al volumen latido, multiplicado por la frecuencia cardíaca, este es el gasto cardíaco, multiplicado por la resistencia periférica total, resistencia periférica total. Al hacer vasodilatación, al hacer vasodilatación, que estamos disminuyendo la presión, esa es una disminución de la resistencia periférica total. Y siempre tratamos de mantener constante la presión arterial media. Entonces, si hicimos una disminución de la resistencia periférica total, al hacer vasodilatación, si en la hacer vasodilatación hicimos una disminución de la resistencia periférica total, y queremos mantener igual o constante la presión arterial media, uno de estos dos tiene que aumentar, para que esto se quede igual. Si este disminuyó y este lo queremos dejar igual, este tiene que aumentar. Y generalmente lo que aumenta es la frecuencia cardíaca. Entonces, en respuesta a una disminución en la resistencia periférica total, o sea, en respuesta a una disminución de la presión, porque hicimos vasodilatación, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, o sea, vamos a tener una taquicardia refleja. Como regla general, siempre que hay una disminución de la presión, vamos a tener taquicardia refleja, o casi siempre. Entonces, ese es el efecto adverso, o ese es uno de los efectos adversos, tener taquicardia. Entonces, efecto adverso, taquicardia. ¿Y qué pasa si tenemos taquicardia? Si tenemos taquicardia, pues el corazón tiene que latir más veces por minuto, entonces consume más oxígeno. Entonces, más consumo, consumo de oxígeno. ¿Y qué pacientes son los pacientes que tienen restricción del suplemento de oxígeno o de la sangre que les está llegando? Los pacientes que vienen con angina, o los pacientes que vienen con enfermedad coronaria, son pacientes que necesitan más sangre de la que su corazón les puede dar. Entonces, sus coronarias ya tienen un montón de placas de ateroma y ya no pueden supliar el corazón. Entonces, aquí, contraindicado en pacientes con angina, pacientes con angina y pacientes con enfermedad coronaria. En enfermedad coronaria ya sabemos que es que en las arterias tenemos placa de ateroma. Y si tenemos placa de ateroma, obviamente la sangre que pasa por aquí es menor, porque tenemos menos luz arterial. Entonces, el paciente que viene con enfermedad coronaria, si aumenta la frecuencia cardíaca, necesita más oxígeno para el corazón. Y si tenemos una placa en la coronaria, en los vasos del corazón, pues el paciente ahora necesita más sangre y la sangre que necesita no puede suplir sus arterias porque tienen placa de ateroma. Entonces, el paciente que viene con enfermedad coronaria aguda, si le damos hidralacina, le podemos hacer un ataque de refleja. Y si se ataca de refleja, necesita consumir más oxígeno. Y como consume más oxígeno, necesita que le llegue más sangre a su corazón. Pero si tenemos placa de ateroma, pues no es tan fácil que aumente el flujo sanguíneo al corazón, porque tenemos la placa de ateroma que nos está quitando luz arterial. Entonces, contraindicado, hidralacina en paciente con enfermedad coronaria aguda. O paciente que viene con angina, que es lo mismo. O sea, angina es ya un paciente que viene con una placa de ateroma ya muy grande. Angina es cuando el paciente le da dolor precordial cuando hace esfuerzo, cuando camina, cuando corre, pero no cuando está en reposo, que es un continuo de la enfermedad coronaria aguda. Entonces, taquicardia aumenta el consumo de oxígeno. Y por eso está contraindicado dar hidralacina en pacientes que tienen enfermedad coronaria aguda y en pacientes que vienen con angina. Entonces, efecto adverso, otro efecto adverso de hidralacina, es que el paciente va a venir con angina. Si es un paciente que viene con enfermedad coronaria y le demos hidralacina, hidralacina, tiene taquicardia, o sea, le aumenta la frecuencia cardíaca, necesita más consumo de oxígeno. Y si necesita más consumo de oxígeno, si es un paciente que ya viene con enfermedad coronaria, no es tan fácil que aumente el flujo sanguíneo que le va a llegar a su corazón. Entonces, va a tener dolor precordial porque no le va a estar llegando sangre suficiente para cumplir la demanda de oxígeno que ahora está pidiendo su corazón porque tiene taquicardia. Entonces, efecto adverso también puede ser angina, si es que se lo dimos a un paciente que viene con enfermedad coronaria aguda. Por eso, contraindicado en pacientes con angina y en pacientes con enfermedad coronaria aguda. Otro efecto adverso es retención de fluidos, retención de fluidos, o sea, edema, cefalea, y la otra es que la hidralacina funciona como un apteno. Funciona como un apteno. Recordemos que apteno es una molécula pequeña, o sea, la hidralacina es una molécula pequeña, pero se puede unir al glóbulo rojo, o sea, aquí tenemos un glóbulo rojo, un glóbulo rojo, y lo unimos con, aquí, se le une la hidralacina, esto puede funcionar o puede servir como un antígeno. Entonces, la hidralacina como tal no es un antígeno porque es muy, muy pequeña. Pero si ahora unimos a la hidralacina con el glóbulo rojo, las monoglobulinas pueden reconocer, esto pueden reconocer a la unión del glóbulo rojo con la hidralacina como un antígeno, lo pueden reconocer como extraño. Esto quiere decir apteno. Apteno quiere decir que cuando la hidralacina, o cuando una molécula se une al glóbulo rojo, el anticuerpo puede unirse o puede reconocer como extraño a la unión del glóbulo rojo con la hidralacina. Algo que si la hidralacina está sola, si la hidralacina está que solita, pues el anticuerpo no la reconoce porque es súper, súper chiquita la molécula. Esto es apteno. Ya en otro vídeo está más específico que es el apteno. Entonces, si el paciente hace un anticuerpo en contra de la hidralacina en el glóbulo rojo, va a ser hemólicis de los glóbulos rojos. Entonces, podemos tener hemólicis, hemólicis de los glóbulos rojos. Y también, pues, esto se llama lupus, lupus inducido, inducido por medicamentos o inducido por hidralacina. Recordemos, cuando tenemos lupus, en el lupus hay anticuerpos o pueden haber anticuerpos en contra de los glóbulos rojos. Y tenemos un lupus que es inducido por medicamentos como es este. Aquí estamos induciendo a que el paciente haga un anticuerpo en contra de la unión del glóbulo rojo y de la hidralacina. Algo que un paciente, si no le hubiéramos dado hidralacina, no lo hubiera hecho. Entonces, no es un paciente que esté predispuesto a tener lupus, sino que es un paciente que al haberle puesto hidralacina, ahora la unión de hidralacina con el glóbulo rojo es reconocido como extraño. Y entonces, hace un anticuerpo en contra de esto. El lupus, que es inducido por medicamentos, no tiene nada que ver con la susceptibilidad del paciente a tener una enfermedad autoinmune. Nada más tiene que ver con la química del medicamento. Y ahora el paciente que viene con lupus inducido por medicamento, este es un paciente que vamos a encontrar que tiene histonas, que tiene anticuerpos en contra de histonas. Anticuerpos en contra de histonas. Entonces, los anticuerpos no nada más van a ir en contra del... en contra del glóbulo rojo y de la hidralacina, sino que vamos a tener anticuerpos en contra de las histonas. ¿Dónde están las histonas? Las histonas son las moléculas que se encuentran unidas al DNA. Aquí está una célula, aquí está su núcleo, aquí está el DNA. Y unido al DNA tenemos unas proteínas que son las histonas. Vamos a tener anticuerpos en contra de las histonas, si es que al paciente le hacemos un lupus inducido por medicamentos, por medicamentos, por la hidralacina. Entonces, la hidralacina puede funcionar como un apteno. Su mecanismo de acción es que aumenta la concentración de GMP cíclico. Si aumenta el GMP cíclico, esto hace vasodilatación, porque promueve la relajación del músculo liso que encontramos en las arteriolas y en las vénulas. Funciona más en las arteriolas que en las vénulas. ¿Para qué lo utilizamos? Para disminuir la presión. Si hacemos vasodilatación, disminuye la presión. Lo utilizamos para hipertensión severa, para hipertensión en falla cardíaca, y si tiene falla cardíaca, generalmente agregamos nitritos, o para el embarazo. ¿Y cuáles son los efectos adversos? Efecto adverso es si tenemos disminución de la presión, vamos a tener un ataque cardíaco refleja. Si tenemos ataque cardíaco refleja, aumenta el consumo de oxígeno molecular. Y si aumenta el consumo de oxígeno molecular, el paciente demanda más sangre. Pero si es un paciente que viene con la enfermedad coronaria y le damos hidralestina, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca de este paciente, y a este paciente no es tan fácil que su corazón reciba más sangre, porque tiene la placa de teroma ahí en sus coronarias. Entonces, si a este paciente le damos hidralestina, podemos hacer que este paciente tenga angina. O si es un paciente que ya per se viene con angina, y le damos hidralestina, pues le vamos a empeorar la angina. Entonces, contraindicado, dar hidralestina en paciente con angina, y en paciente con enfermedad coronaria aguda. Efecto adverso, taquicardia. Si le damos hidralestina a un paciente con enfermedad coronaria, podemos hacer que tenga angina. Entonces, otro efecto adverso es angina. Efecto adverso, cefalea, retención de fluidos, o sea, edema. Y el otro es lupus, inducido por medicamentos. Y si el paciente viene con lupus, inducido por medicamentos, vamos a encontrar anticuerpos en contra de las histonas. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!